Saludos, esto soy Reta, donde les voy a ubicación del clan, ya empecé a sacar gente del clan, ya hay bastantes espacios para los nuevos, ya que tuve que sacar a todos los que no quieran las donaciones, se los estoy diciendo, es un requisito obligatorio. A lo único que no se los voy a pedir son los que quieren entrar al clan para reclutarme a mi o a otro nivel que deseen para pasar exámenes o cualquier cosa, que eso los voy a botar al final del mes, que tienen todo el mes para podernos aprovechar a los clientes que quieran reclutar y que pueden reclutar nivel 100, un clan puede reclutar nivel 100 gratis. Ahora, esos son los requisitos que voy a pedir, primero que quieren hacer reputación porque hay varios que quieren ir por el premio, así que es mejor comenzar a hacer reputaciones, vayan organizándose porque los quiero organizar primero antes de comenzar, porque no voy a estar sacando gente a cada rato si no están organizados, así que quiero que se vayan organizando por ustedes mismos, porque ustedes son los que están motivados. Yo simplemente, yo porque estoy muy ocupado y hace que reclaren es mucho trabajo, mucha dedicación y yo tengo mucho que hacer, voy a intentar hacer lo que pueda, pero no les aseguro mucho. Lo que si puedo hacer es que ustedes me informen, mire este no está ayudando, este no haciendo nada, sácalo, eso es lo único que por lo menos, eso, porque eso no me va a costar mucho. Ahora, los requisitos, si eres emblema vas a tener que donar 1 millón de oro y 50 tokens, no te puedes quejar mucho porque los clanes más grandes mínimo te piden 2000 tokens al mes, así que no quiero exigir y 53 lo hacen en 5 días regalas, porque diariamente se regalan 10 tokens a todos los emblemas. Ahora, los free, yo voy a pedir 500 mil de oro y 20 tokens al mes, pueden donarlo en parte, pueden donarlo en parte, pero que al inicio de la nueva season hayan donado. La calidad mínima requería, es lo único que les exige, no les estoy exigiendo mucho, lo de la reputación todavía hay que empezar a organizarse, pero debían de ya empezar a hacer reputación si quieren ir por el premio, porque no quiero que esté cara toda la gente preguntando si va por el premio y que no sé qué, vayan organizándose, si se organizan empezamos y vamos por el premio. No les aseguro nada porque a la final ganarles, solo los primeros 10 clanes ganan algo y los que siempre ganan casi siempre son los mismos y más porque esos clanes son muy grandes, no solo están completos sino que tienen las casas construidas con tokens y pesaneras y es bastante lo que pide, mucho trabajo, por eso que se los digo. Lo más que yo he llegado es el puesto 90 y estoy prácticamente en nada, así que si les sugiero organícense, ahí tienen los requisitos, se los voy a dejar en la descripción y también en los comentarios para que les queden. Si no van a cumplir esos requisitos, si quieren que estén en el clan y no los cumplen, entonces no entren al clan, así de simple. No quiero ser estricto ni nada porque no es mi estilo, pero a petición de los demás lo tengo que hacer porque varios ya me lo están pidiendo y que ponga algo de mano dura en el clan porque a la final mi clan era para que reclutaras nivel 100 o algo, pero algunos quieren ir por el yunce, entonces si se va a ir por el yunce, entonces tengo que empezar ya a hacer algo exigente, así que aquí les estoy mostrando a toda la gente que ustedes para que vean que no es broma, que no están donando, que no es broma, que no, que yo si donde, que no se que, no, ahí les estoy mostrando. Para los que donaron bastante oro pero no han donado tokens, tienen hasta la final el ciclo para redonar, los tokens recuerden que son obligatorios porque incluso serán más necesarios los tokens que el oro, para poder abrir más espacio en el clan. Sin más nada gente, me despido, hasta la próxima, los dejo con el resto del video sacando gente y con los requisitos al final del video. Sin más nada, me despido.